Por aparte, delincuentes han exigido pagos que van de 500 hasta 1000 quetzales a cada bus del transporte urbano como extorsión durante julio. Las rutas afectadas son la 36, la 203 y la 29. Los pandilleros pusieron como fecha límite para este delito o extorsión el 5 de julio próximo.